Pokémon Plata, Dua Lock, una serie full random, Frigo Atri con Folagor, este dúo siempre es de lo mejor. Pokémon Plata, Dua Lock, el mejor será el ganador, divide así una misión, hacer frente a este Lock sin temor. Ventún elegiste como Pokémon Strasser, cabezón de Taptac, desde el principio nos llamaste, empezamos mal con el mitigno de Farfax, al menos al rival, fácilmente derrotaste. Primer Pokémon de ruta que es un Quackshare y lo mata, siguiente en ruta 30 es un Q-Bone, que atrapas un cazabicho, te asusta cuando saca a Dialga y el nepeferro de Q-Bone con este combate acaba. Pudo atrapar a Luxo pero lo hizo perecer, en cueva oscura soñaste que saliera Swampel. Super Lock, espera, sale uno mejor y ¿eh? ¿Un Pikachu falso? ¿Esto es una broma o qué? Suerte que en la torre Bells Pro te atrapas un Raidón, que justo después iba a matar un calvo, también mata a Castoro, un ataque de Pegaso y por fin el dios Bordillo te ha salvado del fracaso. Pokémon Plata, Dua Lock, una serie full random, Frigo, Adricon, Folagor, este dúo siempre es de lo mejor. Pokémon Plata, Dua Lock, el mejor será el ganador, divide así una misión, hacer frente a este lock que es sin temor. Chingling, Kidmonchan y Poliwag, Cloister, Quartortel y Charizard, son Pokémon que sin problema lograste capturar, pero Charizard casi muere nada más llegar. ¡Pum! Explosión que mata la nueva incorporación, Togepi sale del huevo, mira que ilusión, no cuesta nada hacer frente al cazabicho Handum, pero llega el rival, la dificultad que han subido. Dom, 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 2, 2, 2, Sporygon, patada, salto, alta, gimón, chamato, también a Julián usando hiperrayo, nuevamente el lock que Gordillo salvó. Captura un Snover y un Luminón, lo pasa muy mal contra un entrenador, Snover muere contra un Sheldon, suerte que ahora Murkrow entra en acción. Pokémon Plata, Dua Lock, una serie full random, Frigo, Atri con Folagor, este dúo siempre es de lo mejor. Pokémon Plata, Dua Lock, el mejor será el ganador, divide así una misión, hacer frente a este lock que es sin temor. Captura un Latour en la torre quemada contra Frigo Gordillo, se marca una sacada, una pena que Monty H y Tori matan los críticos de esta serie si que le amargan. Kabuto pillado, te pasas el faro, va el plum y Spiritom son capturados, un día tranquilo ganas el gimnasio y le entregas la medicina a Ampharos. Le gana a Yasmina, atrapa a un King Henry de la guarida, ileso saliste con Fredo sin duda un buen combate diste, en la torre radio Spiritom perdiste. En Pueblo, Primavera, Luxray, si es tu mal equipo en el sótano, contra el rival fácilmente has vencido, pero un solo soldado con un pájaro ha podido hacer que Tumor Crow de un simple golpe haya fallecido. Pokémon Plata, DuaLock, una serie full random, Frigo Atri con Folagor, este dúo siempre es de lo mejor. Pokémon Plata, DuaLock, el mejor será el ganador, diez vidas y una misión, hacer frente a este lock que es sin temor. Vuelta a la torre radio, has acabado con Atlas, sale un pilloto salvaje y le has cortado las alas, continuando con la ruta, te fuiste a Cueva Helada, executor capturado y seguimos la caminata. Hasta en Dino donde capturaste un fuerte lugar, yo envíte igno de Saint-Germain, pero no pudo aguantarlo. Atrapado ese hipóton con la kimono con batazo, pero Grudon mató a Luquito y destraazo. Durante el viaje a la liga luchaste contra el rival y lograste vencerle con suma dificultad. Jugaron muy bien sus cartas, cuerdo zónico iba a estar y es por ello que a la liga aquel día lograste llegar. Primer combate contra Mento, Fola, gol se pone tenso. Himmonto contra cuerdo, que combate más intenso. Himmonto comba huevo, cuerdo siempre usa vuelo. Lo que consiguió que el Pokémon de Mento fuera al suelo. El segundo contra Koga, en este combate Fola luchó con mucha cabeza, pues de hacerlo de otra forma. Gasformigo y si no hubieran hecho de apisonadoras y hubieran destrozado su equipo y su Cora. En este este combate el gordillo se la hace, es el dios de los Pokémon, evita que fracase. Contra Nente y Stupia, evita que arrasen probas, no aguanta tu peso, golpes eficaces. Contra Karen, Lucario y Tupra, vencen a todo el equipo en este combate. Poco podía hacer gordillo contra un Fearo Feo, cascadas y para el suelo, fuego sagrado y acabas con el último Pokémon. Da una guerra increíble por y con del Lance, suerte que fue fácil todo lo demás. Fuego sagrado a Sonflora y llega el final, fue la campeón de Yotu, victoria total. Pokémon Plata, Dua Lock, una serie full random. Frigo, Adri, con Folagor, este dúo siempre es de lo mejor. Pokémon Plata, Dua Lock, el mejor será el ganador. Die vidas y una misión, hacer frente a este lock sin temor. DEMO